José Abreu, un verdadero ejemplo que desde muy temprana edad intentó salir adelante dedicándose a la agricultura, pero una terrible enfermedad lo dejó ciego a la edad de 21 años, cambiando su vida para siempre. En esa ocasión no sabíamos que era lo que yo tenía, verdad, mucho dolor de cabeza, mucho mareo, pero cuando se descubrió era un tumor en la cabeza, ese tumor era por dentro del hueso, o sea, no se veía visiblemente. Pero sigue adelante logrando obtener trabajo en la destilería Bermúdez, donde laboró durante 35 años hasta su retiro, destacándose como un empleado ejemplar. Lo que hacía ahí era, verdad, preparar cajas, ponerle un cintillo a la caja y marcarle dos sellos, y luego de ahí, con unos dos o tres años que duré en eso, luego se le ponía un fondo a la misma caja, se dejó de ponerle cintillo, después organizando cajas, y después que todo eso se quitó, entonces estaba lavando botellas. Pero su empeño de emprender nuevos caminos no para, y en la actualidad lleva a cabo un proyecto de fabricación de productos de limpieza. Lo que preparo aquí son, hasta ahora, jabón, líquido para, o sea, lo que le llamamos champú, para lavar. También se puede hacer champú para el pelo, también el rince, como el cloro, el pino aroma, pino aroma. Pero su fin no es tan solo ganarse la vida, sino ayudar a otros que se encuentren en su misma condición, a no ser una carga para la sociedad, pero para esto necesita ayuda. Que nos ayude tanto el gobierno como la gente que tienen posibilidades, para que podamos echar hacia adelante, que el día de mañana, eso que andan ahora por ahí, quizá pidiendo, o encima de la familia, verdad, que es una carga, mañana no lo sea. Para José Abreu, su ceguera no le impide ver la vida con entusiasmo y valentía. Desde Santiago y para TNoticias, Luis Trinidad.